Yo estoy que voto hasta candela Yo si le doy guerra a cualquiera Yo soy el rey del solar De la guerra te juro me río Me pago contigo, con mi tío Conmigo si hay que luchar Cuiden bien a sus pollitos Todos están sabrositos Yo me los llevo a toditos Ese, ese Ese soy yo Yo, yo Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Mira que yo no soy alardoso Cuídense los modelos Delicoso, delicoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Ahora candela te vengo a dar Cuídense los modelos Soy el papino solar Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Yo soy el púho Yo soy el jeque Belén Cuídense los modelos Oye mi alardoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Tengo cortando rabo y oreja Cuídense los modelos Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Oye mi mamá Que tiposo Cuídense los modelos Los osos celosos Y dice A comer Se molesta mi mambo Pídense los celosos Allá va a ir a que vos será en el que es izquierdo Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Yo no soy tonto ni perezoso Cuídese los molestosos Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Yo, yo soy el bravo y no hay quien lo niegue Cuídese los molestosos Y hasta no hay quien lo niegue Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Si tienes tiempo pa' criticar Cuídese los molestosos Y la mano te la voy a dejar Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Óyeme, mamá, qué típoso Cuídese los molestosos Celoso, celoso Celoso, celoso Olenoso Yo Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los ojos Gracias.